Buenas tardes. En las últimas 24 horas ocurrieron numerosas lluvias con un reporte máximo en el pluriómetro del embalse Casas 2 con 62.8 milímetros de precipitación debido al paso del décimo frente frío de la actual temporada invernal. Como podemos observar en la imagen del satélite, Cuba y el municipio especial se encuentran bajo la influencia de las altas presiones migratorias de origen continental que ha estado aportando una masa de aire seca y estable sobre el territorio. Por lo que bajo estas condiciones meteorológicas, el pronóstico del tiempo para la madrugada y la mañana es de temperaturas mínimas de 19 grados celsius hacia el interior y 20 grados celsius en zonas costeras. El cielo estará con poca nubosidad y escasas lluvias y los vientos serán variables débiles con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. En la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 29 y 30 grados celsius. Los vientos se establecerán del este a nordeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. El cielo estará con poca nubosidad llegando a parcialmente nublado con escasas lluvias. La mar tendrá poco oleaje en el litoral sur y estará tranquila en el resto litoral pinero. En cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 7 y 4 minutos de la mañana y se pondrá a las 6 y 27 minutos de la tarde. La luna en fase creciente y las mareas altas ocurrirán a las 6 y 31 minutos de la mañana y a las 5 y 5 minutos de la tarde. En resumen, condiciones de buen tiempo en la isla de juventud. Hasta aquí esta información. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro.